hoy presentamos nada de jane taylor capítulo 18 no sé lo que hubiera pasado si jan johan no nos hubiera delatado sucedió que la policía fue a la cerrería antes de que tuviéramos ocasión de llevar a pure anthony todos seguíamos ahí cuando llegó lo que luego dijeron por escrito a nuestros padres fue que además de 20 impasibles alumnos de séptimo encontraron un maloliente montón con un contenido singular y macabro entre otras cosas había un perro decapitado un ataúd de niño posiblemente con contenido en consideración a que constituya una prueba no quisieron abrirlo un dedo sangrante una figura de jesús víctima del vandalismo una daneproj una serpiente sumergida en formol una alfombra de rezos un par de muletas un telescopio una bicicleta amarillo neón etcétera fue el etcétera lo que nos ofendió como si pudiera reducir el significado un etcétera etcétera y más cosas y otras cosas que no hace falta nombrar al menos por ahora no tuvimos posibilidad de protestar porque el escándalo que se formó fue de abrigo que faltaran pocos días para la navidad nadie lo consideró un atenuante la mayoría de nosotros nos impusieron arresto domiciliario algunos recibieron una paliza y hussein ingresó de nueva urgencias ahí se encontró con jan johan en eso al menos tuvieron suerte porque pudieron compartir habitación y hablar ahí y quedarse en cama yo sólo podía desde la cama mirar la pared y la alfombra rayada desde el momento en que la policía me acompañó a casa entre una carta a mi madre el sábado por la tarde hasta que lunes tuve permiso para ir a la escuela bajo la orden de que al terminar debía ir directamente a casa y eso era sólo el principio en la escuela nos dieron un rapapolvo más pero nosotros estábamos obcecados y no nos dábamos por vencido es decir casi algunos lloraron y pidieron perdón el roña de henrik sollozó y dijo que todo fue culpa nuestra y que él no quiso participar en nada ni siquiera en lo de la serpiente en formol perdón perdón gritaba el piadoso kai al rato era para ponerse mala oyéndolo y olé al final se vio obligado a pellizcarle fuerte en el museo lo siento no lo haré nunca más chilló frederick y aún estando sentado estiró tanto la espalda que pareció que estaba de pie en todo caso hasta que michael atinó a clavarle la punta de un compás en el costado sophie trasladaba su mirada de desprecio de un renegado a otro y se comportaban con absoluta calma cuando el profesor skildesen tras reprendernos sin interrupción durante 38 minutos golpeó su mesa diciendo qué provecho habíamos sacado de todo esto fue ella la que respondió significado asintió como para sí misma ustedes no nos han enseñado nada así que lo hemos aprendido solos sophie fue enviada de inmediato al despacho del subdirector las malas lenguas contaban que en el despacho del subdirector ella sólo repitió la misma palabra a pesar de que éste le impuso un castigo y la amonestó tan fuerte que pudo huirse desde el patio de la escuela cuando sophie volvió a entrar en la clase tenía una luz extraña en los ojos la contemplé largo rato aparte de un ligero sonrojo en las mejillas en la región cercana a la raíz del pelo su rostro reflejaba palidez e impasibilidad quizás con una pizca de frialdad pero también con el rescoldo de una viva llama sin saber a ciencia cierta el que resentía que esa llama interna estaba vinculada al significado decidí no olvidarlo pasar a lo que pasara aunque esa llama ardiendo no fuera algo que pudiera depositarse en el montón y aunque yo de una u otra manera tampoco pudiera referirse a la pirranton en el recreo paseamos por todo el patio mientras discutíamos qué haríamos hacía frío y los guantes y los gorros calentaban poco rato el asfalto del patio estaba cubierto por una ligera capa de agua nieve que nos dejaba las botas mojadas y asquerosas pero no nos quedaba de otra formaba parte de nuestro castigo eso de pasar los minutos del recreo afuera algunos eran más partidarios de que contáramos toda la historia y dejáramos claro que pirranton tenía la culpa de todo y después devolviéramos las cosas a su lugar de origen así quizá me den permiso para izar la bandera de nuevo dijo frederick esperanzado y yo pueda volver a la iglesia disparó el piadoso cae quizá sea esto lo mejor parecía que sebastián se alegraba con la idea de poder ir a pescar otra vez no estalló analí sorprendiéndonos una vez más todo lo que hemos hecho perdería el significado y a mí nadie me devuelve a oscarito verdad añadió garda disgustada y tenía razón oscarito había sucumbido a la primera helada a la noche del 3 de diciembre pobrecita cenicienta suspiró elis pensando que quizá hubiera muerto sin provecho alguno yo no dije nada era el invierno y en esa estación del año mis andarias verdes no me servían de nada la mayoría de nosotros todavía estábamos unidos y sofi tuvo absoluto respaldo cuando escupió en el asfalto delante de las botas del piadoso cae gallinas tan fácilmente se dan por vencidos frederick y el piadoso cae rascaban el asfalto con los talones de las botas sebastián se encogió hay tanto escándalo además hemos hecho algo indebido se lanzó frederick cauteloso acaso no se trata de significado lo que tenemos en la cerrería miró a frederick a los ojos hasta que él bajó la mirada asintiendo si renunciamos al significado no nos queda nada nada ninguna cosa nada en absoluto estamos de acuerdo vació la mirada por nosotros con la llama en su rostro ardiendo más que nunca no es el significado más importante que todo lo demás por supuesto dijo le y aprovechó la ocasión para propinarle a frederick un fuerte empellón que casi lo tira al suelo los demás se sentimos murmurando claro por supuesto y naturalmente y no podía ser de otra manera porque así era queda un problema por resolver continuó sofi cómo conseguir mostrarle el montón de significado a pierre anthony no tuvo necesidad de explicar lo que estaba pensando la policía había bloqueado la cerrería y al montón de significado como pruebas del caso y todos estábamos sujetos al resto domiciliario tocó el timbre la única posibilidad de seguir discutiendo el tema en las próximas pausas de un cuarto de hora sofi halló una solución a la primera parte del problema con un poco de suerte podremos burlar el cerco policial dijo la cerrería tiene una ventana en el techo justo en el lateral opuesto a la calle y a la entrada la policía no monta guardia en ese lado si conseguimos una escalera podremos encaramarnos y entrar por ahí con el arresto domiciliario era peor a pocos les apetecía provocar a sus enojados padres precisamente ahora quizá podríamos pedirle a pierre anthony que acuda solo a la cerrería y lo vea todo propuso richard nunca lo conseguiríamos dijo michael creería que intentamos burlarnos de él y si taerín martes publicara una historia sobre nosotros y el montón seguro que él sentiría curiosidad y se acercaría a verlo pero cómo conseguimos que el periódico hable de nosotros dijo la policía mantenía en secreto lo de la cerraría precisamente por nuestros nombres y edad llamamos al periódico fingiendo ser un ciudadano escandalizado que han sabido de esa profanada figura de jesús etcétera y yo misma me reí de la ocurrencia no digas eso de etcétera gritó gerda pensando seguramente nos carito ahí tieso en su jaula en lo alto del montón no seré yo quien llame pues quién entonces nos miramos unos a otros no entendía por qué todos acabaron mirándome a mí eso me ocurría por no mantener la boca cerrada boca cerrada callada no decir nada podría haberme tragado la lengua esa tarde no estuve a solas en casa ni un solo instante sin embargo al tercer día se me presentó la ocasión mi hermano fue a jugar fútbol y mi madre tenía que salir a comprar tan pronto como mi madre se alejó en su bicicleta tomé el teléfono de la cocina y marqué el número daerín martes dijo una chillona voz de mujer quiero hablar con el redactor jefe no dije más porque no sabía por quién preguntar qué otra cosa hablaba con un jersey encima del auricular pero no valió a quién tengo que anunciar preguntó la voz femenina demasiado curiosa hedahuit hansen fue el único nombre que me vino a la mente aunque enseguida me arrepentí porque la idea era que la llamada fuera anónima pero se trataba del nombre de la esposa del pastor y no del mío así que no tenía por qué preocuparme y al menos me pondrían como mínimo con el redactor en jefe soborg dijo él con profunda voz rugiente la voz me tranquilizó sonaba rara y amistosa como la de mi abuelo así que fui a por todas les habla hedahuit hansen si querría que tratara usted el tema confidencialmente pero creo que hay algo de lo que su periódico tendría que encargarse tomé una profunda bocanada de aire como si estuviera conmocionada si usted habrá oído algo referente a los terribles sucesos ocurridos en la iglesia y en torno a estos últimos días primero el cementerio fue arrasado y dos lápidas robadas después nuestro jesús crucificado fue robado de la iglesia incluso siendo domingo aspiró otra vez produciendo un sonido sibilante de lo que estoy segura es de que usted no ha oído que estas joyas nacionales acaban de ser halladas junto a un pequeño ataúd que quizás contenga algo y a una serpiente en formola una bicicleta amarillo neón a un perro decapitado a un hámster muerto a un dedo índice ensangrentado y cantidad de cosas más y también a un par de sandalias verdes no pude evitar añadir esto último aunque en verdad no fue inteligente por fortuna el redactor o jefe no lo asoció con nada en especial eso es horrible sí horripilante cierto en la cerrería en desuso y se dice que existe un grupo de niños que han sido los que han reunido todos esos sí como llamarlos objetos porque se dedicaban a juntar un significado si realmente aquello de la cerrería debe ser algo parecido un montón de significado y arrastre el aire entre los dientes así que silbó otra vez el redactor en jefe repitió que eso era en verdad una historia horrible pero después dijo que en esos días con la navidad a la vuelta de la esquina no podía prescindir de personal aunque nada más colgarse aseguró de que la cerrería en desuso de la que hablaba hedda wheat hansen estaba en taering marvi totalmente en un extremo de la ciudad creo que el redactor jefe pensó que toda esa historia era un embuste pero tenía la esperanza de haberle provocado la suficiente curiosidad para que pusiera a una periodista investigar para más seguridad llamé a sophie quizá valiera la pena estar al tanto de si se acercaba a alguien a la cerrería se celebró la fiesta de navidad en la escuela en la que se nos prohibió participar y llegó la noche anterior a la noche buena ahí empezaron nuestros padres a ablandarse y llegó la noche buena con alivio constatamos que no nos habían hecho menos regalos que a nuestros formalitos hermanos y hermanas o que en años anteriores pero la auténtica navidad no llegó hasta el día anterior a la noche vieja cuando pudo leerse en el taering martes que los demonios habían hallado el camino a taering esos demonios éramos nosotros la página 3 contenía una detallada descripción del montón de significado debido a la prohibición de revelar la identidad de los autores no se daban nuestros nombres sólo ponía que se sospechaba de uno de los cursos superiores de la escuela taering nos sentíamos no poco halagados y eso a pesar de que piranthon todavía no se había personado por las cercanías de la cerrería tan pronto como empezó la escuela el 4 de enero nos pasamos por el patio con la espalda bien erguida y dándonos aires de importancia para que a los de otra clase de séptimo y a los cursos por debajo del nuestro no le escupiera la menor duda de que estábamos en posesión de algo que ellos no sabían también los hubo y muchos que intentaron tirarnos de la lengua pero lo único que les decíamos era que habíamos hallado el significado fue sophie la que nos instruía debíamos responder con la palabra significado y nada más y eso hicimos hemos hallado el significado era también lo que respondíamos a los profesores y a nuestros padres y a la policía y a todos los que nos preguntaban por qué una y otra vez y fue también lo que respondimos a los grandes periódicos cuando aparecieron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!